hola hola mis reinas que gusto que me acompañe en el día de hoy para muchas que siguen el canal se acuerdan que hicimos este letrero para la entrada de la casa hace algunos años miren ya en qué condiciones está así que yo creo que vamos a renovarlo y se los quiero compartir para que vean el nuevo letrero ya ven que cada año le cambiamos la decoración así que lo primero que voy a hacer es arrancar este cordón que lo pegamos con pegamos con silicón líquido y hay que quitar letra por letra darle una limpiada a la madera si queremos cambiarle el fondo se lo vamos a cambiar yo no en este caso simplemente lo que voy a hacer es cambiarle el letrero ya no vamos a usar este tipo de cordón que me gustaba mucho al inicio pero obviamente al pasar el tiempo se ensucia se va maltratando y bueno aquí tengo estas plantillas de letras que me van a ayudar muchísimo yo se las estoy aquí tratando de enseñar pero parece que la luz no deja ahí se ven un poquito dibujadas simplemente es ir recortando las letras ahorita las van a ver simplemente se las quería enseñar sin mal no estoy éstas las compré en la tienda de todo por un dólar en eeuu y aquí ya he formado la palabra welcome como ven he pegado las letras con cinta simplemente dejando este espacio donde ponemos el adorno es donde le va la letra o es un espacio bastante grande aquí les estoy poniendo el ejemplo para que si ustedes se animan a hacerlo lo tomen en cuenta y ya las demás letras siguen para que tomen en cuenta ese espacio y ya que están pegadas las letras están situadas donde yo quiero simplemente con un lápiz voy a seguir el patrón yo tengo yo quería seguir un patrón porque como es un letrero grande no me quise fiar de mi pulso así que por eso usé esta plantilla pero si ustedes quieren hacerlo directamente lo pueden hacer yo preferí hacer para que me quedara un poquito más prolijo y más parejo las letras ya que están todas dibujadas las voy despegando poco a poco como ven se marca súper bien y me quedan todas a nivel y todas más o menos igual ahora con un pincel y pintura acrílica negra voy a estarla pintando pero aquí les voy a dar varios tips es súper fácil y rápido simplemente con una cinta de estas de carpintero en las líneas que son rectas podemos poner la cinta y así poder pintar sin temor a que se nos manche o se nos salga la pintura sobre todo como les digo porque yo no voy a pintar ya mi madera si ustedes la pintan de un color es fácil después de tocar esas líneas pero yo aquí no me quería arriesgar porque no la estoy pintando así que este tip es muy bueno además también pueden usar un pincel mucho más delgado ya en las orillas y ahorita les voy a pasar otro tip también con una regla porque estas letras como ven están un poco redondeadas así que en esas partes me voy a ayudar de este plumón también y de este más grueso son unos rotuladores esta regla que les decía que tiene por un lado redondeado y de la otra recta y así ya afinamos un poco más los detalles si queremos la perfección yo la verdad como mi letrero es bastante rústico ustedes ya saben no me importa tanto que queden perfectas las letras así en los terminados pero yo sí quise pasarles este tip por si ustedes quieren hacer otro tipo de letrero que no sea tan rústico y que se puedan ayudar para que las letras les queden un poquito mejor esto afina los terminaciones con este marcador o este rotulador tanto el grueso como el delgado ya ustedes ven y van rellenando los pequeños espacios o con un pincel súper delgadito y la misma pintura acrílica pero siempre tenemos más control con los rotuladores bueno y aquí les muestro el resultado final como les dije es algo súper rápido y sencillo pero yo se los quería compartir porque siempre le estamos cambiando la decoración en la o según la estación del año y van a decir qué pasó con el otro letrero así que de ahora en adelante van a ver este con lea la decoración de otoño que ya la empezamos aquí les voy a enseñar ya la decoración final de cómo decorar la entrada de la casa ya con el letrero este esta manualidad que le pusimos en la puerta que se las compartí esta semana les dejo todos los enlaces aquí abajito por si quieren ver el letrero como lo hice el anterior este también de la puerta y aquí les muestro que tengo una banquita donde puse también las calabazas que hicimos el año pasado que también les dejo los enlaces por si se perdieron ese vídeo que son muy fáciles y rápidas de hacer pues yo te agradezco mucho tu compañía el día de hoy te mando un beso muy grande muchas bendiciones y dios mediante yo te espero en mi próximo tutorial gracias bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video